Y los directivos de la nueva EPS confirmaron que desde el jueves está la remisión para un hospital en la ciudad de Cúcuta, pero los familiares no aceptaron. Ahora se busca cupo en un hospital de Bogotá o Bucaramanga. La coordinadora del régimen subsidiado para la nueva EPS en Arauca, al ver las cámaras del noticiero La Lupa Araucana, de inmediato salió a dar la versión de la EPS. La paciente fue remitida a la ciudad de Cúcuta desde el jueves pasado. La usuaria se encuentra hospitalizada en el San Vicente de Arauca. Desde el momento en que los médicos solicitan la referencia de la usuaria, se comentó en la red de Bucaramanga, de Cúcuta y de Bogotá. Desafortunadamente la usuaria fue aceptada únicamente en la clínica médica Alduarte en Cúcuta el día jueves y los familiares se rehúsan a remitirla para dicha EPS. Ellos están solicitando exclusivamente el hospital internacional. Donde desafortunadamente no han dado disponibilidad de cama para trasladar a la usuaria. Ya se comentó también con Bogotá, se ha comentado con Meredi, con San Ignacio, con San Rafael, incluso con el cancerológico. Y pues no ha sido posible la ubicación. No se ha dejado trabajar un solo minuto por la usuaria. Desafortunadamente ellos no aceptan la remisión si no es para HIC. Según la encargada de la remisión en el hospital de Cúcuta Norte de Santander, ha sido atendida ambulatoriamente ya esta paciente. Sí, ella ha sido manejada en el hospital de manera ambulatoria. Y pues desafortunadamente esa ha sido la indicación, que ella sea remitida de aquí de Arauca. Se le ha buscado ubicación en otro lugar. Ya se comentó Bogotá, incluso Boyacá, Cúcuta, Bucaramanga. Y no hay disponibilidad. Entonces pues hasta que ellos no acepten la remisión, seguimos y continuamos buscando ubicación. La nueva IPS Arauca sigue buscándole la remisión en otro centro asistencial, como Bogotá o Bucaramanga, pero ha sido imposible. Hemos seguido buscando desde el jueves, que ellos se negaron. Seguimos buscando. Ya tenemos varias negaciones de la HIC, donde ellos no tienen la disponibilidad para recibirla. Y pues por la complejidad del caso, no todas las IPS tienen todas las especialidades que requiere la usuaria. Entonces hay que seguirla comentando, donde se tenga la disponibilidad de esas especialidades. Los trabajadores de la nueva IPS no pudieron ingresar a trabajar en las oficinas administrativas por la protesta que mantienen los familiares. No, no podemos ingresar. Ya el viernes incluso habíamos tenido un pequeño altercado. Tuvimos que salir junto con la policía porque pues ellos se negaban a permitirnos el egreso hasta que no se les entregara medicamento para todo el fin de semana, que debía ser entregado el sábado porque ya el viernes se les había entregado los medicamentos. Para la funcionaria de la nueva IPS, solo falta que algún hospital de otra ciudad acepte la remisión del paciente que se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca.